¡Muy buenas noches, amantes de la música, los que estáis aquí, los que estáis en casa, bienvenidas y bienvenidos a la vigésima edición de los Premios de la Música Maquetón. ¡Y ahora sí, otro aplauso! ¡Vente años, eh! Se dice pronto. ¡Vente! ¡Vente años! Y en estos 20 años tenemos mucho que agradecer, pero vamos a empezar por lo de este año, que es algo más que curioso, ¿verdad? Estamos aquí, lo primero que tenemos que decir, en un entorno de cultura segura, no nos olvidemos, por eso hemos podido estar aquí hoy, gracias a todo el esfuerzo que hacen gente como la que trabaja aquí en la Sala Ártica, que estamos en Bouzas, en Vigo. Así que un aplauso para la gente de Ártica. Por supuesto, este sueño, esta aventura, este reto que hasta hace unos días creíamos que no podía ser posible, es gracias a la gente que pone un poco el dinerito y que apoya la música, no solo hoy, el Día de los Premios, sino todo el año, nuestro patrocinador, MyLock, esa sidra auténtica de Galicia. Un aplauso para ellos y para ellas. Difundimos la música y la cultura a través de las ondas, también a través de la tele. Así que el siguiente aplauso va a ser para nuestras compañeras y compañeros de Radio Vigo y de Tele Vigo, desde donde nos estáis viendo hoy, y de los que llevan las redes sociales. ¡Radio Vigo! ¡Vamos! Bueno, 40 principales, por supuesto. Y, uff, estoy súper emocionada, la verdad, supongo que los que estáis aquí, los que estáis en casa un poco también, es muy especial poder seguir celebrando la música. ¿Y cómo vamos a empezar? Bueno, sabéis que después es la entrega de premios, pero tenemos que empezar con música y empezamos con frescura. Y estos 20 años bien merecen algo, que se parezca un poco, ¿no? Tenemos un disco que se llama Veinti. Es un disco lleno de frescura, de ilusión, de sueños, que se presentó justo en la pandemia, en pleno confinamiento. Así que, quiero que lo valoréis desde casa, como bien merece, estos 23 añitos de la que da nombre a este disco. Quiero que deis un fortísimo aplauso para Dani. Estamos todos reunidos Y tú no estás Esta noche hace frío Y tú no estás Pasan las horas y no dormimos Y tú no estás Manos frías, estremecidos ¿Dónde estarás? ¡Suscríbete al canal! Y la verdad No sé qué es nada Ahora que tú no estás Muchos sueños en el bolsillo Y tú no estás Tantas cosas nos dijimos Y tú no estás Querías tiempo Por coger aliento Y ya no estás Hoy no te dije Que te quiero ¿Dónde estarás? Y qué reír Y qué espaldar Y qué soñar Si es en ti Yo ya no brillará jamás Y qué reír Y qué es bailar Y qué sonar Si es la verdad No sé qué es nada Ahora que tú no estás Muchas gracias Muchas gracias Gracias Por favor la nominación Pero bueno Sobre todo por invitarme a actuar Porque tal y como están las cosas Poder hacer eventos Es increíble Y que hayan contado conmigo Pues lo agradezco un montón Y hoy voy a estar cantando Las canciones Algunas canciones De mi primer disco Que se llama Veinte Y acaba de salir Este verano Julio Y espero que os guste Ya no sé nada de ti Y la verdad Es que sigo feliz Vive tranquila Y deja vivir Nada que ver Nada que decir Espero no verte nunca más Solo seguir Sin mirar allá atrás Es muy tarde para encuentros Es muy pronto pa' olvidar Y si antes lo quisiste No me vuelvas a llamar Cada vez que recuerdo Todo lo que hiciste mal Ojalá vive tranquila Sin tenerte que olvidar Ojalá vive tranquila Pensar cómo sería Tiempo que perdía Sin verte cada día Ojalá me dé por piedra Toda mi energía Ojalá Tiempo que perdía Y ya no sé nada de ti Un solo día sin ti Tienes que llorar Ahora lo hago por mí Vive tranquilo, no seas así Cierra la boca, nada que decir Espero no perder nunca más Solo seguir sin mirar a mí atrás Es muy tarde para encuentros, es muy pronto pa' olvidar Y si antes me quisiste no me vuelvas a llamar Cada vez que recuerdo todo lo que hiciste mal Ojalá vivir tranquila sin tenerte que olvidar Ojalá vivir tranquila, pensar cómo sería Tiempo que perdía sin verte cada día Ojalá me volviera toda mi energía, ojalá Ojalá vivir tranquila, pensar cómo sería Tiempo que perdía sin verte cada día Ojalá me volviera toda mi energía, ojalá Muchas gracias La siguiente canción fue mi primer single que salió justo hace un año Un poquito más, un año y dos meses, un mes y medio Y se llama Mira Mira la niña como corre, tiene miedo y no se esconde Puede contra la adversidad Mira el cielo y tormenta Alguien en este planeta quiere salir a la calle Igual mira el fondo cuántas caras descontentas Que buscan algo estable en esta sociedad Mira a esos que ven, ven y que poco han cocinado Para conseguir estar Alto, alto, algunos están tan alto Y otros intentan sobrevivir con lo poco que dan Viejos, viejos, se vuelven los sueños Que el tiempo se llevó por dejarlos pasar Mira al hombre caminando Pensando, pensando En poder volver a empezar Mira cuántas energías desperdiciadas En vano por culpa del sofá Mira ahí a tu lado Y el que te está llamando es tu conciencia Que te hace sentir mal Mira a esos que bien viven y que poco han cocinado Para conseguir estar Alto, alto, algunos están tan alto Y otros intentan sobrevivir con lo poco que dan Viejos, viejos, se vuelven los sueños Que el tiempo se llevó por dejarlos Alto, alto, algunos están tan alto Y otros intentan sobrevivir con lo poco que dan Viejos, viejos, se vuelven los sueños Que el tiempo se llevó por dejarlos pasar Mira al hombre caminando Pensando, pensando En poder volver a empezar Mira cuántas energías desperdiciadas En vano por culpa del sofá Gracias Gracias Gracias. 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 Bueno, pues, hoy estoy acompañada por Javi, Aguilar y Pascual. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Ellos tienen un grupo que se llama Chill Chicos y acaban de sacar un disco hace muy poco en el que tengo la suerte de participar en un tema que se llama Diez. Hola, buenas noches. Somos Chill Chicos, Falta Salva, Salud de Especial y esto es Diez con Dani. A ver qué os parece. Esto está en el de Chill, Chill Chicos. Salió hace poquito. Mira, mira, mira. Baby, esa noche fue de diez, ojalá volver otra vez. Sé que algunas veces te fallé. Sé que algunas veces te fallé, pero algunas tú también. Pensabas que estaba olvidado hasta que me volviste a ver. Y ahora que te tengo aquí, no sé si dejarte. Y ahora que te tengo aquí, ya no quiero irme a dormir. Esa noche fue de diez, ojalá volver otra vez. Esa noche fue de diez, ojalá volver otra vez. Esa noche fue de diez, ojalá volver otra vez. Esa noche fue de diez, ojalá volver otra vez. No sé qué pasará cuando te veo llegar. Me pongo a temblar, así. Llego y ya te vas, quédate un ratito más. Yo vine hasta aquí por ti. ¿Y qué? Me quedo con lo vivido. Gracias por todo cupido. Pero vamos a dejar pasar otra cosa. Como si fuese todo muy suave y rosa. Siempre aprendemos porque somos tres. Mami, yo te quiero, pero ya qué sé. Y ahora que te tengo aquí, no sé si dejarte ir. Y ahora que te tengo aquí, ya no quiero irme a dormir. Esa noche fue de diez, ojalá volver otra vez. Esa noche fue de diez, ojalá volver otra vez. Esa noche fue de diez, ojalá volver otra vez. Esa noche fue de diez, ojalá volver otra vez. Esa noche fue de diez, ojalá volver otra vez. Esa noche fue de diez, ojalá volver otra vez. Esa noche fue de diez, ojalá volver otra vez. Muchas gracias, esto ha sido Diez con Dani, muchas gracias Dani por invitarnos siempre. Debería pensar en mí, disfrutar el momento y ser más feliz. Pero me estoy consumiendo en este fuego que vive y alimentaré. O que eres sustentable, mental, pero yo no sé qué al qué más da. Un genio espiritual, mortal, ceniza, que se consumirá. ¿Quién lo apagará? ¿Quién será capaz? Digas lo que digas, no te atreveras. Entenderé si yo quiero existir ya. Y ahora tan lejos del cielo, en un infierno de cero. Si intento me faltar. Ya no sé lo que quiero, si reiniciar todo acepto. O que esto siga igual. Debería pensar en ti. Y borrar lo que siento para ti sufrir. Pero me estoy abrazando en este fuego que vive. Y alimentaré. Y alimentaré. Y alimentaré. O que eres sustentable. Y alimentaré. Y yo no sé que a qué más da La tendencia espiritual Mortal Felizad Que se consumirá ¿Quién lo amará? ¿Quién será capaz? Dígas lo que digas Que te revelarás Enfenderé Si veo que no existe Ya Enfenderé Si veo que Existen ya Pa, 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 pa Ardiendo Pa, 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 pa ¿Quién existe ya? Pa, 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 pa Ardiendo Pa, 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 pa ¿Quién existe ya? Pa, 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 pa Ardiendo Pa, 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 pa Enfenderé Si veo que no existe ya Pa, 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 pa Aplausos 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 Pa, 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 pa Alcance Pa, pa Lista, fanta, despega, esa fantasía sin nada de armonía. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo tengo que ver como tus lágrimas inundan la ciudad, necesitamos claridad. Pasa el tiempo y todo sigue igual, corazón roto y singular. Salga de la oscuridad, este día tu mente está fría. Lista, fanta, despega, esa fantasía sin nada de armonía. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo tengo que ver como... Tus lágrimas inundan la ciudad, necesitamos claridad. Pasa el tiempo y todo sigue igual, corazón roto y singular. Tus lágrimas inundan la ciudad, necesitamos claridad. Pasa el tiempo y todo sigue igual, corazón roto y singular. Gritando en silencio para no despertar todo ese dolor en los demás. Pasa el tiempo y todo sigue igual. Pasa el tiempo y todo sigue igual, corazón roto y singular. Paso el tiempo y todo sigue igual, corazón roto y sin cura. Esta ánima sin duda la ciudad, necesitamos claridad. Paso el tiempo y todo sigue igual, corazón roto y sin cura. Y ya no quiero ver, y ya no quiero ver más, y ya no quiero ver más lágrimas. Y ya no quiero ver, y ya no quiero ver más, y ya no quiero ver más lágrimas. No, 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 no. Gracias. Bueno, nosotros nos despedimos ya con esta canción y dejamos continuar la entrega de premios. Bueno, empezar la entrega de premios esta noche. Y bueno, agradecer de nuevo a Salva por invitarnos y a Maelo, Carlos 40 y a todos los implicados en este evento. Muchas gracias. Salto y vuelvo a empezar Sin mirar, sin respirar Buscando alguna señal Que me diga por dónde caminar Y más quería yo saber qué hacer Para que me mires una y otra vez A mí no me importa si hace frío o calor Siempre y cuando estés tú para sentirme mal Para poder tenerte más Para que me quedas igual Así que avisa Así que avisa Solo si te vas Para poder tenerte más Para que me quieras igual Así que avisa Solo si te vas Salto y esta vez de verdad Voy hacia ti No intentes escapar Cada vez que vengas a buscar Un poco de mí Siempre Siempre me encontrarás Y más quería yo saber Que hacer Para que me mires una y otra vez A mí no me importa A mí no me importa Si hace frío o calor Siempre y cuando estés tú para sentirme mal Para poder tenerte más Para poder tenerte más Para que me quieras igual Así que avisa Solo si te vas Para poder tenerte más Para poder tenerte más Para que me quieras igual Así que avisa Solo si te vas Recuerdo haber estado ahí, en toda aquella intensidad Recuerdo aquella congestión, mi vida en llamas Y me aferraba a lo imposible, a no perderte nunca Y abandoné la realidad Para poder soñarte Para poder tenerte más Para poder tenerte más Para poder tenerte más Para que me quedas igual Así que avisa, solo si te das Para poder tenerte más Para que me quedas igual Así que avisa, solo si te das Muchísimas gracias Madre mía No sé las que estáis y los que estáis en casa Pero yo estaba ahí atrás Por artistas como ellos Nació este proyecto hace ya más de 20 años Y esto ha sido gracias a las marcas A los patrocinadores que nos han acompañado Durante 14 años Estrella Galicia Estuvo con nosotros en los premios Durante todo el año en el proyecto Maquetón Y desde el año 2014 Maelok, nuestra sidra con manzanas 100% gallegas También ha estado acompañándonos en esta aventura Y como 20 años bien lo valen Vamos a hacer un repaso Por todas esas galas de entregas de premios Por todo ese recorrido musical De este sonido atlántico De este Maquetón Os dejo con ese viaje ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy, la luna del verano, duerme en la puerta del aberno, guarda el éter para sí. Bebe del cáliz de sangre como a tus alas de ángel destructor. Bebe del cáliz de sangre como a tus alas de ángel destructor. Interrumpimos la misión para darles una noticia de alcance. Tenemos la confirmación de que la tercera entrega de los premios Maquetón Estrella Galicia se realizará el próximo viernes día 19 a las 10 y media en la sala Código de Barros. Medusa y una sorpresa serán los artistas invitados a tal evento. En otro orden de cosas, Terremoto en Vigo. Grande. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Estáis todos aceptados. El 19 entráis en la academia. El 19 es la fiesta del maquetón. Ese día no vamos a la academia. Que va, que va. El 19 es la fiesta del maquetón. No! Métalo y menealo, suavecito mami, sientes el decibelio, pa' no bailar ya no hay remedio, como locos en el medio, de pistas de discotecas, hay un culpable en cada mesa de mezclas, intenta subir la meta, volumen es felicidad mi reina, sonido es la asignatura, si no te suena no aprueba. Bien, yo tal vez necesito un leve empujón, tal vez para darme... Todo lo que soy, todo lo que fui, todo lo que relatiste por mí ¿Dónde quedó? ¿Dónde enterraste lo que nos unió? Si al fin me has dejado tirado y me siento tan descorazonado Tan vencido, tan olvidado Hoy mi corazón comunica, no contesta hoy Hoy no, no palpita ¡Madre mía! Vaya viaje, ¿eh? Nada, estaba ahí relajada viendo, bueno, viejos conocidos que siguen a día de hoy tocando Que luego vamos a ver Pero ha sido alucinante hacer este repaso Y eso también le da valor a lo que vamos a vivir ahora Que es ese momento emocionante Vosotros no sé si los veis ahora, pero si puedes Tenemos aquí bien ordenaditos con nuestro protocolo A los nominados, a los compañeros y compañeras Que van a estar, que están, para presenciar esta entrega de premios Así que, que estoy un poco nerviosa No nos vamos a entretener y vamos a empezar Con la entrega de premios Y la categoría va a ser mejor directo Y este premio lo entrega nuestro compañero José Otero Así que un aplauso para él En casa también, aplaudan Bueno, este año La dinámica Pues es, no podemos tocar los trofeos Entonces igual nos veis aquí un poco patosos y patosas Pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible Eso, no te acerques No es porque no te quiera Que yo te adoro Es por lo de la distancia social y todo eso, ¿vale? Es que no me quería yo porque no se me escucha Si me pongo mascarilla, ¿vale? Pero tú no te la quites, ¿eh? Bueno, entonces Vamos a ver las dos en buena compañía Aquí A los nominados Y nominadas a la categoría de mejor directo Grupos y artistas nominados a mejor directo The Soul Jacket Basanta Baby Cates Stoned at Pompeii Indy Tumbita And The Voodoo Bandits ¡Qué difícil! Que es súper difícil Está todos los años Pero este año ya habéis visto qué calidad Compañero Tienes el sobre La suerte está echada Vamos allá Buenas noches Bono Adal E sobre todo Particularmente a cultura e os músicos Moitas grazas por resistir Y además do un mejor premio de todos porque este año es realmente significativo dar un premio a un mejor directo El premio de la música Maquetón Maeloc 2020 o mejor directo es para Stoner, Azpompey Bueno Adolfo, enhorabuena No le puedes tocar, ya nos hemos saltado el protocolo Bueno Date gel, yo que sé Bueno, coges el trofeo no te tocas la cara y lo levantas y dices unas palabras Venga va, vamos a arreglar esto No pasa nada Ese es el tuyo Mejor directo ¡Otro aplauso! Desde casa también Bueno Yo creo que estos premios en el fondo no es de quien los gane sino de celebrar la música local y yo creo que son los únicos premios que tenemos prácticamente en toda España que apoyan esto durante 20 años que ya se dice pronto y por ello tenemos que estar muy agradecidos sobre todo sentirnos muy orgullosos de ser de Vigo y de apoyar esta escena y de todo el equipo que tenemos aquí capitaneados por Salva, por supuesto así que yo sí que os pido fuerte aplauso para el Maquetón por lo que ha hecho por la música aquí en Vigo durante estos 20 años Como Vigués pues es un orgullo siempre salir de Vigo y tocar fuera que siempre os dirán ¡Ah! De puta madre esa escena que tenéis por ahí pues es lo que tenemos que hacer unirnos y pelear sobre todo este año que ha sido muy duro esperamos vernos el año que viene en una situación diferente y la sala que le toque organizar estos Maquetón la vamos a tirar abajo ¿Sí o no? Así que mando un saludo aquí a mis compañeros que no han podido estar aquí y que siga la música aquí en Vigo muchas gracias Amén Bueno ya veis el da las gracias pero realmente sin los grupos sin las bandas que no muchas no han dejado de tocar en este fatídico 2020 gracias a ellos y a ellas también estamos aquí hoy Bueno vamos con la siguiente categoría que es una categoría que cada vez se pone más interesante por el significado que tiene esto de producir de producir música así que es la categoría a mejor productor y este premio lo va a entregar la gerente de la sala ártica que se llama Fernanda Barrio Pues Fernanda y yo así en la distancia pero con mucho amor vamos a ver quiénes son este año los nominados a mejor productor nominados a mejor productor Pablo Iglesias de Radar Estudios Zetome AK Mr. Choco Proyecto Hi-Fi Wi-Fi Paco Serén de Eclipsis Estudios Todos son tan miserables Son tan miserables Yo escucha los rezar Son tan miserables Zete Sousa Royce Rolo de Banana Bahía Music Bueno La suerte la tiene Fernanda en ese sobre Muchas gracias por estar aquí por demostrar que entre todos podemos hacer que la cultura sea segura ¿Vale? Y vamos allá Premio de la música Maquetón Maeloc 2020 al mejor productor para Royce Rolo por sus trabajos desarrollados desde el colectivo Viguez Bahía Banara Music Gracias Enhora Buenísima Este es tu trofeo Te lo daríamos con gusto pero sé que lo coges con gusto también El micro es tuyo Bueno pues agradecer a a Maeloc a Salva a los 40 y a todos los músicos de esta gran ciudad que es Vigo y un puto orgullo estar aquí por todos vosotros Un saludo a todos mis compis y muchas gracias a todo el mundo Bueno vamos con la categoría de mejor disco y para esto necesito a un compañero que me ha repetido varias veces vas a decir mal mi apellido y es un reto y ahora estoy nerviosa pero lo voy a decir bien porque lo voy a leer ¿Vale? Este premio lo va a entregar Carlos Garicano y no voy a hacer rima que es el director de marketing del grupo Radio Vigo y un tío muy majo también ¡Adelante! ¿Has visto que bien lo he dicho? Lo he dicho de puta madre ¿Se puede decir de puta madre ahora antes del toque de queda? Bueno Carlos vamos a ver esta es la categoría de mejor disco vamos a verla tú y yo juntos Grupos y artistas nominados a mejor disco Issues por Fox & Castle Ernie Records Sensen Rapport Sensaciones Mucho muchacho Pablo Lesuit por Belo Horizonte Esmeralte y Warner Chapel Music Spain No quiero que te vayas con la luz de la mañana The Killer Barbies por Viva Le Punk La Iguana Records y Altafonte Dani por 20 El Volcán Música Calidad, eh Calidad Pues nada vamos allá lo primero de todo decir que es una maravilla por disfrutar de otra vez de la música en directo creo que todos los que estamos aquí lo echamos mucho de menos y es es un placer que una marca también siga apostando por por este programa que tiene tantos años y que da tan tan buenos resultados y tanto apoya a la cultura musical gallega vamos allá el premio de la música Maquetón Maeloc 2020 al mejor disco es para Sensenra por Sensaciones Creo que él no está por aquí Sí, recoge Sí, recoge por aquí el premio recoge compañero Joder, macho te vas a llevar todos tú hoy ya sabes cómo es el protocolo este de ahí mejor disco y saluda para que luego cuando te vea en la tele de su parte Oye Cris un saludo aquí tengo tu premio cuando vuelvas ya venga a buscarlo desde aquí te mandamos un abrazo y la enhorabuena muy buen trabajo bueno vamos con con la trayectoria musical y para eso este nombre sí que me lo sé muy bien porque lleva ya unos cuantos años acompañándonos en esta gala ella es Noa Pérez ¿estás ahí? que no te veía bien Noa directora de marketing de MyLock esa nuestra sidra gallega vamos a ver Noa y yo los nominados y nominadas a trayectoria musical nominados por su trayectoria musical Teo Cardalda Bernardo Vázquez Alberto Cuño Tono Alcalde Os Resentidos No será televisada A revolución No será televisada A revolución No será televisada No será televisada A revolución No será televisada Guau pasado presente y futuro de la música en trayectoria musical así que Noa te toca Bueno buenas noches antes de nada quería comentaros una cosilla que bueno todos nos estáis agradeciendo a MyLock y además de a 40 principales y Salva el apoyo al Maquetón y realmente estaba pensando y digo es que no teníamos un motivo para no hacerlo porque la cultura segura es posible entonces estos premios este año pues es un ejemplo ¿no? de que lo podemos hacer así que por favor lo que sí casi pedimos que se siga haciendo música que se sigan bueno que se puedan abrir las salas y que y que volvamos a una pseudo normalidad pero que que la cultura es necesaria y y tiene que continuar ¿no? dicho esto el premio de la música Maquetón MyLock 2020 a la trayectoria musical es para os resentidos ah por aquí por aquí hombre enhorabuena coge tu auto trayectoria musical enhorabuena gracias bueno pido disculpas en nombre de Reisa Soto y Rubén son sente de Risco non poden salir da casa estas horas sente muy mayor entonces mandaron a mí bueno estamos muy agradecidos supoño que sabedes que que estamos haciendo un disco novo o sea si no os había desado sabedes y nada simplemente agradecervos a todos a Maelo por supuesto a Salva y bueno pues como decíamos no y 35 hey hey resistiréis no os queda otra gracias enhorabuena muchas gracias a los dos como decía pasado presente y futuro que aquí seguimos trabajando bueno viene una categoría muy especial que es la de mejor disco autoeditado y para entregar el premio para acompañarnos está un poco pues el que está tirando del carro todo el año os llama por teléfono os manda mensajes os pone los discos en los 40 cada sábado por la tarde así que un aplauso desde aquí desde casa para el capitán del maquetón para Salva Ronco y juntos pero no revueltos vamos a ver los nominados a mejor disco autoeditado grupos y artistas nominados a mejor disco autoeditado Mooncresta por Civil Fast Brigade The Fish Factory Sondarrúa por Eterno Combate Amaro Ferreiro por Personajes Secundarios Amaro Ferreiro Afónic por La Reina Maldito Records y Afónic Martín Maez por Habitat Rock CD y Martín Maez Coge tu sobre difícil eh hay que decir que ha sido todo muy difícil yo quiero agradecer el trabajo de todo el staff de la sala ártica de nuestros compañeros de Televigo para que todos los que estéis en vuestras casas en los dispositivos móviles en donde estéis viendo esta gala lo podáis hacer y a todo el equipo de los 40 del grupo Radio Vigo porque sin el staff que tenemos no sería todo esto posible y gracias como no a Noa personalmente por estar aquí por apoyarnos con su presencia apoyando la cultura segura y apostando por un proyecto como es el Maquetón premio de la música Maquetón Maeloc 2020 al mejor disco autoeditado para Amaro Ferreiro por personajes secundarios un aplauso yo creo que no ha venido pero ha venido alguien ha mandado un mensajero vamos a darle un aplauso que lo conocéis muy bien además lo estoy viendo desde aquí vamos Nico si ya has recogido alguno tienes experiencia es mucho más divertido coger los premios así con este riesgo este peligro es un chiste quiero darle las gracias a Amaro por he cumplido un sueño este año con él que fue bueno participar en su disco grabarlo como guitarrista y por bueno esa ocurrencia que tuvo él de decirme un día bueno pues vente ya a tocar la guitarra conmigo y pues eso disfrutar de de estar en el lado derecho del escenario en mi rinconcito y no delante que es lo que habitualmente hago detrás de una guitarra y un montón de pedales ha sido una gran experiencia hacer este disco que se llama Personajes Secundarios y bueno Amaro no puedo venir porque está en Madrid medio encerrado medio confinado y protegido nada más que buen año y buena vacuna para todos gracias muchas gracias bueno nos queda una categoría muy especial muy visual me gusta mucho para esta categoría que es la de mejor videoclip si antes estaba el capitán del barco ahora vamos a llamar al almirante al gran jefe a Eugenio González de Az que es el director general del grupo Radio Vigo aplauso para él aplaudirle bien que si luego no cobramos vale estás bien a ti que no te falte de nada que no te falte de nada y la verdad que es muy agradecido a los patrocinadores a todos los participantes y a todo el equipo que comanda Salva que la verdad hace un trabajo excelente año tras año y ya son muchos años porque este proyecto comenzó hace ya más de 30 años y bueno sigue la verdad muy vivo incluso en este año de tantas dificultades así que bueno no te iba a cortar porque es el jefe ya te hemos dicho no pero aplauso vale pues en amor y compañía vamos a ver quiénes son los nominados a esta última categoría de Mejor Videoclip Grupos y artistas nominados a Mejor Videoclip Joana por Salvavidas dirigido por Andrea Tavoas de Siete Gatos Blancos Presumido por Encerrados dirigido por Presumido Isaac Barrios Separados por Obligación Encerrados por Precaución Ni siquiera en el mismo rincón de la prisión Pablo Lesuit por La noche dirigido por Jaime Miranda Escúchate instinto En la noche es distinto No hay calma Guarda tu oro Date un respiro Rozarás lo divino Nadarás en el lodo Villanueva por Otros 15 segundos Dirigido por Josete Villanueva y Félix Espejo Esta noche va a cambiarlo todo Dame otros 15 segundos Dame algo Que me duerma pronto Treinteañeras Cañeras por Balconacis Dirigido por Treinteañeras Cañeras Ellas son La gesta Por El balcón Aquí están Sí Que Pollo La gesta Por El balcón Bueno, bueno, bueno Doble o triple Reacción de creatividad Porque presentar Trabajos nuevos En pleno confinamiento Bueno, pues es algo Increíble Como ya habéis podido ver Y ahí tenemos Al ganador o ganadora Premio de la música Maquetón My Lock 2020 Al mejor videoclip Para Pablo Le Suit Por la noche Dirigido por Saime Miranda Bueno, aquí baja Pablo Con su mascarilla Reglamentaria Muy bien Ahí tienes tu premio Yo te lo daría con gusto Ya lo sabes Buenas noches Qué alegría Gracias a Salva Al equipo del maquetón A Radio Vigo A My Lock Por Por este premio Y sobre todo Por el apoyo Que durante tantos años Llevan dando A la música Y a la cultura En estos tiempos Más que nunca Considero que Estar haciendo música Estar haciendo contenido Es un acto de resistencia En sí mismo Y necesitamos Gente que nos apoye Que continúe Dándonos eso Que tanto hace falta Y nada Que viva la escena De esta ciudad Increíble Y por un 2021 Maravilloso Gracias Muchas gracias Pablo Qué guay Qué bonito Bueno Yo creo que esto Aunque sea medio virtual Merece un brindis Aquí tengo unas copitas Tengo dos Una es para mí Y otra es para todas Y para todos vosotros Tenemos que brindar Como decía Pablo Y como decíais Todos vosotros Y vosotras compañeras Necesitamos Un 2021 Lleno de buena música De cultura segura Que no somos los músicos Ni los artistas Los que Hacemos las cosas mal Nosotros lo estamos haciendo divinamente Lo estamos haciendo fenomenal Así que Brindo porque siga La cultura En vuestras casas También Que sigáis Consumiendo Que sigáis Escuchando Música Comprando Discos Que todavía se hacen Así que Con esta maravillosa Sidra gallega Con este maravilloso Patrocinador Que tenemos Mylock Brindo por un 2021 Lleno de música De placer Y de salud Para todos Daros las gracias Estar aquí hoy Era un buen reto Así que Una vez más A la sala A Mylock A Radio Vigo A los 40 A todas Y todas las artistas Que nos acompañáis Durante todo el año Y la música No para Y cómo se cierra Una gala de entrega De premios De música Con música Y con música De la buena Porque ahora Dentro de un ratito Van a estar aquí En este escenario Para disfrutar De ellos A tope Una vez más Porque son familia Maquetón Eladio y los seres queridos Así que sí Adelantaros Broche de oro Broche de oro Pero mientras tanto Hemos tenido un ganador A mejor videoclip Así que Allí en casa Vais a ver Completo El videoclip De Pablo Lesuit Nuestro ganador De este año Y lo dicho Nos vemos Con una copita De Mylock El año que viene En el 2021 En estos premios Maquetón de la música Hasta pronto Gracias 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 Ahora sí Gracias Soy privilegiado Voy a quitarme la mascarilla Nos dais un aplausito Ahí Para que Joder Muchísimas gracias De verdad Por este regalito De la vida Que es poder dar Un concierto Viviendo con miedo Viviendo con miedo No sirve Se quiere a las máquinas Viviendo con miedo Se quiere a las máquinas Se reza a los santos O a las matemáticas Se reza a los santos Se encierran los sueños Se pasan las páginas Se pasan las páginas Los muertos de miedo Se quedan en casa Y dejan afuera Y dejan afuera Las voces Las caras Y muertos de miedo A solas Se amarán Reza a los santos Reza a los santos O a las matemáticas Que encierran sus sueños Que pasan Se guarda el silencio Y las formas clásicas Se guarda el dinero Para historias trágicas Si aún no sucedieron Las puedes imaginar Con ellas y el miedo Te haces tus prácticas Entierras tus sueños Entierras tus sueños Te haces tus sueños Te haces tus sueños Viviendo con miel, no sirve, se reza los años, guardas más la mano. No, sirve, se reza los años, guardas más la mano. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todos por venir, a Salva, a toda la gente de la cadena CERN. Un saludo a todos los que nos venden de casa. Esto es que nos salen de nuestro último disco de Academia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El techo se derrumbó y se fue de tu madriguera. Partieron de la estación los días su silueta. En último lugar, la cabeza saluda a la afición con sus palabras huecas y escribe memoria que a nadie interesa. ¡Gracias! 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 Dan las luces así, ¿sabes? Y ves, os veo ahí un ejército de ninjas, todos en negro y eso. Super intimidador, de verdad. ¿Qué decir? ¿No podéis poner un poquito de luz al público? ¡Ah, joder! Mucho más joder. ¿Un poquito más? No quiero joder la realización o lo que sea, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Como hay toque de queda y esto estamos quitando cosas. Vamos a hacer una canción muy de toque de queda. ¡Gracias! 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 ¡Hasta ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que hay un tolo muy dentro de mí que canta mi canción Yo no sé si yo fui a tomar esta decisión No me deje, se os tira de mí, se quiero dormir No me deje, se os tira de mí, se quiero dormir No me deje, no me deje, no me deje No me deje, no me deje No quiero perderte 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 No sé qué estamos haciendo, no sé qué está pasando, no sé si estamos ardiendo, o algo se está quemando, con el corazón en la mano. No sé si estamos enfermos, o aún estamos... No sé si estamos enfermos, o aún estamos enfermos. ¡Gracias! 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 Bueno, gracias. Esta es la última. Muchísimas gracias a todos. Óscar Durán, al bajo, por favor, un aplauso. David Zautomuro. Pablo Alsonido. Adrián Blanco. Gracias, Maquetones, por todos estos años de apoyo, por esa labor que hacéis, por tanta felicidad. Esto también habla de todos estos años. Amigo, lo sabías, no iba a ningún lugar, delirios y manías de mi comedia. Misiones imposibles en la academia. 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 Amigo, lo sabías. Amigo, yo teethند. Misiones imposibles en la academia. Si vamos más despacio, será el viejo motor, se sigue haciendo raro, que tú no vengas, si fuimos tan felices, la academia. Maestros, aprendices, estáis bajo la rueda, ciudad en la meseta, por ti blasfema, misiones imposibles en la academia. Y fuimos tan felices, la academia. Muchísimas gracias por seguir luchando Ya sabéis, hay bajones y subidones, pero resistimos Gracias, gracias Maquetone y felicidades a los premiados Gracias, gracias. 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 Gracias.